bienvenidos a un nuevo vídeo el día estaremos hablando sobre lo que es la segunda parte de lo que es la desobediencia del hombre la semana pasada estábamos hablando o tratamos de analizar lo que el libro de génesis capítulo 3 versión del 1 al 13 nos quedamos en el 13 y una de las cosas que decíamos al final era de que cuando el hombre falla trato de culpar de sus errores a alguien más cuando el hombre dios reprende al hombre el hombre dice la mujer que tú me diste después cuando el dios le pregunta a la mujer por qué has hecho esto le dice la serpiente me engañó así que hemos dejamos seres humanos tratamos de culpar a alguien más de nuestros errores así que el día vamos a tratar de profundizar en lo que es los versículos 14 al 24 hay ciertos pasajes bastante oscuros bastante misteriosos como sabemos hay ciertas cosas de que sólo dios puede revelar ciertas cosas de que sólo dios en su tiempo nos puede sacar de dudas pero tenemos ciertas ideas ciertos aspectos que científicos teólogos han profundizado nos damos ciertas ideas sobre ciertos pasajes pero es importante que nosotros profundicemos en la palabra tenemos tiempo profundizar en ella y sacar la esencia de lo que es estos textos así que dice el versículo 14 dice yo a dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida comerás todos los días de tu vida y el versículo 14 comienza con algo bastante llamativo en primer lugar dice de la palabra de que dios maldice la serpiente por lo que hizo por haber engañado a la mujer pero dice también dice maldita serás entre todas las bestias dice sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida cuando la palabra da cierto detalle o resalta ciertas cosas debemos de aprender a tener la sabiduría a tener discernimiento a tener conocimiento para poder profundizar en esto recordemos que la traducción muchas veces falla ciertos textos traducidos de manera errónea hay muchos errores en las traducciones bíblicas para que podamos entender la cabalidad es necesario ir al original para poder entender en sí que es lo que está hablando y tener una interpretación más cercana a lo que es el original así que le dice sobre tu pecho andarás y si analizamos esto significa que la serpiente tendría patas o un animal que caminaba normalmente como cualquier otro animal pero cuando engañó a la mujer transformó en lo que hoy conocemos como serpientes hay muchos misterios este es un misterio y todos luego dicen de que la serpiente era un animal común y corriente como un rectil algo como especie de un rectil que tenía patas y después sus patas fueron quitadas y comenzó a caminar arrastrándose por el suelo y cuando habla de polvo la conjetura de que comía tal vez de otras cosas no sólo de polvo así que seguimos y dice y porque y pondré en amistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya ésta te irá en la cabeza y tú le irás el carcañal este texto es tomado de dos ámbitos tanto el ámbito racional y el ámbito espiritual la serpiente simplifica lo que es satanás lo que es el mal lo que es el demonio y la mujer significa lo que es la humanidad y vemos de que hay una lucha constante entre la humanidad entre los hijos de dios y la serpiente que es el ámbito espiritual o el reino de las tinieblas como queremos decirle así que dice pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya así que vemos de que había una lucha constante y da detalle y resalta y dice de que la mujer irá en la cabeza de la serpiente y la serpiente irá en el carcañal a la mujer y ambos tantas simientes tantos en descendencia tendrían amistad entre sí y eso lo tomamos en el ámbito espiritual vemos como los hijos de dios estamos en batalla constante contra el reino de las tinieblas y dice también el versículo siguiente a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti aquí otro texto de que nos da muchas incógnitas porque cuando la palabra si nosotros tomamos el texto tal como está vemos de que dice la palabra ya la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor darás a luz los hijos pero cuando habla de multiplicar significa que aquí había algo y había cierta parte porque tú no puedes multiplicar algo que no existe tú siempre puedes multiplicar algo que sí existe existió algo así como la palabra dice multiplicaré si no había dolor en un principio significa que la mujer ya había tal vez tenido hijos ya había estado preñada ya había dado a luz pero sin dolor pero a causa del pecado a causa de haber fallado a dios los dolores de parto se multiplicaron y esto es una conjetura que puedo tomar basándome nada más en el texto nada más en lo que puedo leer por eso es importante de que tengamos una mente abierta de que no nos debemos guiar nada más por lo que alguien más nos dijo alguien más nos predicó alguien más nos enseñó tomamos debemos tomar nuestra propia conjetura de las cosas debemos de pedir al señor que nos dé sabiduría discernimiento entendimiento para poder entender el texto y no sólo irnos a lo que alguien más nos enseñó no estoy diciendo con esto de que debemos rechazar la enseñanza no no digo eso es importante irse instruyendo instruirse siempre pero siempre hemos tenido nuestra propia opinión nuestra propia análisis las propias conjeturas y aquí dice multiplicaré y esto me dice a mí de que ya habían dolores de que si había tenido hijos pero sin dolor y esto es un misterio esto solo dios lo puede revelar pero yo estoy hablando personalmente de lo que yo pienso en base a lo que estoy leyendo dice más adelante y al hombre dijo por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste desde el árbol del que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida y aquí es algo bastante profundo vemos de que la consecuencia el pecado del hombre haber fallado a dios trajo como consecuencia la maldición de la tierra y no sólo eso dice también que comerá con dolor todos los días de su vida y es aquí donde muchas personas dicen no que por culpa de adán tenemos que trabajar hoy en día para poder comer por culpa de adán esto por culpa de adán aquello pero sabemos de que si nosotros analizamos profundizamos en esto vemos de que adán ya trabajaba la diferencia era de que el alimento venía directamente de dios no tenía que trabajar él por su alimento él tenía que trabajar era por la labor que dios había puesto en sus manos el trabajo de adán era darle nombre a todas las bestias del campo a las bestias de los mares a las bestias del cielo ese era su trabajo era de cuidar el huerto y el alimento venía de parte de dios adán falla la tierra es maldita y él tendría que comer con dolor de ella dice más adelante dice espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo aquí dice de que ya la tierra no sería fértil ya la tierra no daría su propio fruto sino que el hombre tendría que producir su propio fruto tenía que plantar para poder y si comerás plantas del campo dice el versículo siguiente con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás así que vemos de que el alimento el sustento ya no venía directamente de dios tendría que el hombre producir su propio alimento y le dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y polvo volverás así que vemos de que la maldición la desobediencia del hombre trajo como consecuencia una maldición y ahora el sustento no vendría directamente sino que vendría por su propia cuenta seguimos y dice llamó Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes y esto es lo que llama la atención también porque Abraham perdón salió en la mente Abraham no sé por qué tengo Abraham en la mente y llamó Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto era la madre de todos los seres vivientes por qué esperó tanto por qué esperó hasta caer en desobediencia para darle un nombre a Eva o a la mujer como queramos decirle y esto llama la atención y si nosotros vamos a lo que es la palabra vemos que más adelante Dios le cambia el nombre a muchas personas vemos cuando Dios escogió a los discípulos Dios le cambió el nombre a muchos de ellos le dio un nombre nuevo un nombre diferente y sabemos de que los nombres tienen mucho significado en la Biblia en el antiguo testamento verde como profeta le daban el nombre a sus hijos basándose en un suceso que ellos tuvieron basándose en el mandamiento de Dios que Dios le había mandado y el nombre de cada quien tiene que tener un significado bastante importante no solo ponerle un nombre por ponerle así que vemos de que Adán le da el nombre de Eva a su mujer y dice en el versículo siguiente Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió hay ciertos aspectos hay ciertas teorías sobre lo que es la vestimenta del hombre y la mujer muchos hablan de que aquí ocurrió lo que fue el primer sacrificio de un animal la pregunta es esta ¿de dónde sacó Dios esas túnicas de pieles? tuvo que haber matado a un animal para haber hecho esas túnicas pero también profundizando más vemos de que Dios tenía el poder de producir cosas con su palabra pues ese Dios hizo cuando Dios hizo la tierra hizo el mundo hizo la creación Dios ponió su palabra creó todo así que muchos podrán decir de que mató un animal para darle para hacerle las túnicas pero profundizando analizando según mi propia opinión mi propia perspectiva y quiero dejarlo bien claro Dios pudo haber creado túnicas solo con su voz Él es un Dios todopoderoso es un Dios así que lo dejo en tu propia opinión te dejo tu propio pensamiento y dice más adelante y dijo Jehová Dios aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y aquí es algo que yo siempre me he preguntado ¿por qué Dios le dice al hombre puedes comer de cualquier árbol menos del árbol del centro que el árbol del bien y el mal? porque podía comer de cualquiera menos de ese pero nunca le dijo no comerás de este ni del árbol de la vida solo le dijo de todo el árbol plantado en el huerto lo único que puedo pensar es de que donde Adán estaba con su mujer posiblemente el árbol de la vida estaba en un lugar diferente no sé solo aquí imaginando pero ¿por qué Dios le dice puedes comer de cualquier árbol menos del árbol del centro del árbol del bien y el mal? pero una vez de que los ojos del hombre se abren su mentalidad se corrompe Dios dice el hombre a la verdad es igual a nosotros no sea de que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre así que vemos de que hay cierto misterio en este suceso hay muchas cosas misteriosas pero también cuando resalta también habla de ese que como nosotros hablaba en plural muchos no creen lo que es la Trinidad muchos no creen lo que es el Espíritu Santo pero sabemos de que Dios es tripartito Dios Padre Hijo Espíritu Santo se manifiesta entre diferentes personas pero eso no solo Dios Padre el que mandó su Hijo el que tiene el deseo el pensamiento el Hijo el cual efectúa el Espíritu Santo el que hace que las cosas sucedan así que vemos de que muchas religiones no creen en el Espíritu Santo nada más creen en Jehová otras creen en Jehová Dios y en su Hijo pero no como Dios sino como profeta y no creen en el Espíritu Santo y nosotros creemos en Dios Trino manifestado de tres maneras diferentes así que dice tengamos cuidado no sea que alargue su mano y dice el versículo siguiente y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado y aquí donde quiero profundizar en esto ¿por qué lo sacó Dios al hombre del huerto? en primer lugar lo sacó dice para que labrase la tierra de la cual fue formado sabemos de que en el huerto había muchos árboles había muchos frutos había mucho alimento entonces lo sacó de donde había alimento donde había abundancia y lo llevó donde había escasez ¿para qué? para que labrase la tierra y para que comiese con su propio sudor para que la tierra produciera su alimento y que comiese de ella para eso lo sacó Dios dice para que labrase la tierra de la que fue tomado dice el 24 echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se resolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida cuando el hombre es corrompido cuando su mente es corrompida cuando el hombre rompe la comunión con Dios Dios dice tenemos que tener cuidado con el hombre porque el hombre es igual a nosotros que sabe el bien y el mal y no sea de que el alargue su mano y coma de la voz de la vida y viva para siempre y ese sería un problema ¿por qué? porque el hombre se iba a multiplicar el hombre iba a comenzar a procrear hijos y si el hombre vivía para siempre significaba de que el hombre iba a tomar el lugar que le correspondía a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie y llama la atención también de que dice la palabra de que no puede que Dios puso querubines para cuidar la entrada al huerto no habla de eso dice puso querubines para que cuidasen guardasen el camino del árbol de la vida y muchos científicos teólogos siguen buscando lo que es el huerto del Edén pero dice la palabra de que Dios lo que guardó era el camino al árbol de la vida y si nosotros traemos esto a lo que es el ámbito espiritual cuando habla del árbol de la vida habla de lo que es la vida eterna habla de lo que es la comunión con Dios nuevamente y sabemos de que el único que abre acceso al padre en este caso al árbol de la vida es Jesucristo y él lo abrió por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario para que todo aquel que creyese en él alcanzase la vida eterna y tuviera acceso directo al árbol de la vida en este caso Dios padre así que este texto nos deja muchas enseñanzas y debemos de aprender a analizar a profundizar bien sobre lo que es los textos no podemos profundizar o analizar o leer un texto por encima debemos de tratar de profundizar en él pero siempre pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría el discernimiento y el entendimiento para entender y tomar la esencia de estos textos no nos dejemos guiar solamente por lo que alguien más dijo tomemos nuestra propia conjetura tomemos nuestras propias opiniones sobre los textos así que la segunda parte de lo que es la esencia del hombre vemos de que hay consecuencias los dolores de las preñeces de la mujer son multiplicados el hombre ya no tendrá alimento de parte de Dios sino que tendrá que conseguir su propio alimento y hay muchos misterios misterios de que solamente Dios puede revelar y solamente lo puede revelar pero si él quiere revelarlo al hombre así que este era el mensaje del día de hoy esta es la segunda parte de lo que es la desobediencia del hombre les invito a compartir este material si ha sido bendición para sus vidas y a suscribirse a mi canal para más contenido y los veo pronto con un nuevo análisis bíblico el próximo fin de semana y que yo les bendiga grandemente y que yo les bendiga y que yo les bendiga